Y cuando en una conversación sobre nutrición digo que sigo una dieta de solo carne, sí, hacen unas caras raras por la cantidad de carne y órganos que estoy comiendo diariamente. Esto lo aceptan hasta cierto punto inicialmente, pero el shock viene cuando las cabezas de estas personas tienen que procesar que soy una persona que lleva casi tres años sin comer verdura y casi dos años sin comer fruta, ¿no? Basándose en los consejos dietarios y la pirámide nutricional que siempre hemos engullido figuradamente, literalmente. Según estas personas, ahora yo mismo tendría que estar hospitalizado, enfermo, que me van a faltar las vitaminas, los minerales y cosas por el estilo. Después dices, ¿dónde está la evidencia? Y no te lo saben decir. Porque entonces, ¿cómo puede ser que me sienta con más vitalidad y energía que nunca? A pesar de llevar casi tres años sin comer plantas, no se suponía que la fruta y la verdura eran la representación de una dieta sana, ¿no se suponía que teníamos que comer al menos cinco porciones de verduras y fruta al día? Pues bien, este consejo nutricional está completamente inventado. No tiene ninguna ciencia detrás y aún menos sentido común. Fijaros cómo son las cosas que la afirmación de que tenemos que comer fruta y verdura salió de una reunión en California en la década de los 90. Entre los miembros de este meeting había miembros del Instituto Nacional Estadounidense del Cáncer, la NCI, y algunas fundaciones y también como 25 empresas del monocultivo. Pero casualmente, en este encuentro no había ni un solo nutricionista ni un solo científico. No tenía sentido que los hubiese, porque los temas que se discutieron allí no fueron de salud, sino de logística y negocios. Ese mismo año, la propia NCI empezó el estudio sobre el cáncer de European Perspective Investigation para estudiar los protectoras, en teoría, que son las verduras contra el cáncer, por ejemplo. Pero antes de terminar o concluir nada, ya habían empezado a esparcir esta mentira, a recomendar que hay que comer frutas y verduras como hoy vamos a empezar a desmentir aquí, y que llevo desmintiendo en el podcast y que seguiré desmintiendo lógicamente. Ahora, esta idea de que las cinco porciones de verdura tienes que comer algo verde para estar sano, no, no, que ya me dirás tú qué tiene que ver una paleta de colores con nutrición directamente. Pues esta idea ya está tan metida en nuestra cabeza que nadie habla de los estudios que desmienten los más de 30 años de falacias afirmando cómo las frutas y las verduras son necesarias para la salud. Y como siempre, en las notas del episodio vais a tener las referencias, las fuentes, etc. Yo os cito textualmente de un estudio que ha estado mirando todas estas afirmaciones y estos estudios diciendo literalmente desde el inicio las posibilidades de que las frutas y las verduras puedan ayudar a reducir el riesgo de cáncer se ha estudiado durante más de 30 años, pero no se han establecido firmemente efectos protectores. Esta es la verdad oscura detrás de otro mito nutricional que nos han vendido para ellos pedernos vender otras cosas, como suplementos la industria del monocultivo, que también trataremos hoy de cuántos trillones está moviendo. O bueno, más que una verdad oscura, deberíamos decir una verdura oscura. El humor de Pau Ninja, por suerte, no está tan a la par como las fuentes a las que hace referencia, que son de mayor calidad, ¿de acuerdo?